Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame con el apoyo de Seipa Business School y doy la bienvenida a nuestra siguiente emprendedora, ella se llama Sara Tejada, más adelante vamos a tener también a su madre Ana María Jaramillo y ella nos va a contar porque ella viene de TQM Creativo, que es una idea de emprendimiento social que busca brindarle una oportunidad a personas con discapacidad intelectual para que se sientan productivos y contribuyan al bienestar de sus familias, elaboran y comercializan artículos de papelería, útiles escolares y oficina. Sara, bienvenida, que rico tenerla acá con nosotros en Negocio en tu Mundo. A ver, cuéntanos qué es TQM Creativo. TQM Creativo es comerciar productos elaborados por personas con discapacidad intelectual, como yo. ¿Y por ejemplo qué tipo de productos hacen? Bisutería, muñequería, marroquinería, telar y otras cosas más. ¿Y quién te ayuda muchísimo para que seas una gran empresaria Sara? Mis papás, mi mamá y mi papá. Bueno, entonces vamos a llamar a Ana María para que pase acá con nosotros y nos acompañe. Ana María, bien pueda. Sara se para y Ana María ingresa para que nos acompañe. Ana María, bienvenida. ¿Por qué ustedes dicen que la perseverancia es muy importante a la hora de emprender, sobre todo cuando hablamos del sector social? Buenas tardes, por la invitación. La perseverancia es importante en cualquier espacio de la vida, sobre todo en el emprendimiento, porque es la única manera de salir adelante. Porque en estos procesos, por ejemplo, de emprendimiento, se da mucho de que uno no está dando el emprendimiento por alguna razón y uno desfallece, pero uno tiene que seguir perseverando para poder lograr el objetivo final, que es poder hacer de la empresa algo más importante. Ana María, lo que ustedes nos enviaron dice que es muy importante asesorarse con expertos en áreas como el mercadeo para saber comunicar bien los productos, los servicios y que la gente de verdad se conecte y los quiera. Claro que sí, porque sobre todo que es que ahora se está dando el auge de las redes sociales que no se daba hace 20 años o 25 años, entonces uno tiene que empezar a aprender mucho sobre las redes sociales para poder llegar a la gente, saber que lo que más les gusta, que se les gusta más una entrevista, la fotografía, el producto, y por eso no necesitaría necesariamente quien le diera información, porque mi información no es en esa. Ana María, ¿cómo es eso de que les tocó desarrollar muchísimo la capacidad de persuasión para atraer gente que se vincule a esta labor? Sí, porque la gente ve la discapacidad, sobre todo la discapacidad intelectual, no mira a las personas más desde sus barreras sino desde sus cosas buenas y eso hay que empezarles a mostrar a la gente que son personas que nos pueden dar algo tan importante como la capacidad productiva. A pesar de que ya se han empezado muchos espacios laborales para las personas con discapacidad intelectual, todavía seguimos muy bajitos en esa parte, entonces hay que abrir espacios como TQM o como las mismas instituciones que nos brinden estos productos para que los muchachos que están en las instituciones sientan que con la producción que ellos hacen pueden lograr hacer algo de la parte laboral. Ana María, la voy a dejar con Liliana Gallego, que es la directora de Créame Incubadora de Empresas, una entidad que lleva 20 años promoviendo el emprendimiento y ella le va a hacer algunas preguntas que nos llegan también a través del chat. Bueno Ana María, bienvenida y felicitaciones por esta labor que vienes realizando. Es muy importante para nosotros conocer cómo fue ese proceso, cómo nace tu iniciativa y cómo es esa vinculación de todas estas personas que acompañan la producción de esos artículos que ustedes comercializan. El proceso de TQM, cuando Sara es del bachiller con flexibilización curricular. Del colegio Alcaravanes. Del colegio Alcaravanes. Y entonces cuando salió había que buscar una alternativa para ella, por lo que estaba contando esa parte laboral que todavía no está muy abierta para las personas con discapacidad, sobre todo las de discapacidad intelectual. Entonces un tío le montó una papelería y empezamos como todo el proceso de ir todos los días a comprar los productos, pero no se daba, no se dio el objetivo que era obviamente que Sara María hiciera todo un proceso laboral allá. Entonces un amigo de nosotros, el señor Juan Carlos, que él nos dijo, ¿por qué no empezamos a buscar la posibilidad de comercializar productos elaborados por personas con discapacidad? Yo apenas conocía dos instituciones en Medellín y me abría todas las que conozco y estamos hablando, que he hablado con muchas instituciones, más de 20, pero no todas llegan a producir los productos. Entonces solamente tuvimos productos de dos instituciones y tenemos productos también de tres emprendimientos de familias con personas con discapacidad, entre ellos digamos una niña de Bogotá que hace unas mermeladas lo más de ricas. Entonces tienes ya todo como un marketplace con productos de personas discapacitadas y me decías que utilizas con discapacidad intelectual. Esa discapacidad intelectual que todos generalmente cuando no conocemos entendemos como si no pudieran desarrollar ninguna habilidad y ustedes están de verdad enfocados en demostrar todo lo contrario, inclusive desarrollar productos por los que la gente paga por ellos. Claro que sí, eso es lo que nosotros estamos intentando, que vean las personas con discapacidad desde sus posibilidades y no desde sus barreras, de que estos productos sean de toda la calidad del mundo, que estén pudiendo estar compitiendo con cualquiera de su estilo. Estamos en ese trabajo todos los días y logrando llegar como a más espacios. Ana María, ¿cómo hace la gente para poder, uno, adquirir los productos? Y dos, yo sé que hay muchas personas que tenemos familiares, amigos, conocidos, con discapacidad intelectual y pueden ser ustedes un canal de comercialización para ellos. ¿Cómo hacen para contactarte? Nosotros estamos en varias redes, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. ¿Cómo te encuentran? En todas partes me encuentran como TQM Creativo. La página de nosotros también es www.tqmcreativo.com. Tenemos hasta un blog donde contamos como las experiencias de todos estos muchachos con los que trabajamos y nos parece muy interesante. Y el correo es TQM Creativo.com. Perfecto. Ana María, mirando a esa cámara, la de la izquierda, nos va a decir por qué las personas que ven este programa en diferentes ciudades y países deberían comprar los productos de TQM. Porque consideramos que estos productos son elaborados con... El hashtag de nosotros es Historias con Esfuerzo. Consideramos que todos estos productos tienen una historia detrás, que solamente las personas que hemos tenido contacto tan directo con las personas con discapacidad entendemos lo que es lograr que ellos hagan un trabajo tan bonito y tan bueno como el que ellos tienen. Muchísimas gracias, Ana María. Vamos con la conclusión final de Liliana Gallego, la directora de Créame, sobre esta charla de esta compañía tan interesante que se llama TQM Creativo. Bueno, definitivamente esto es una lección de vida. Pero antes, Juan Carlos, yo quiero enviar unos saludos. Don Pipe Bustamante nos envía saludos desde Colombia y Federico Cardona desde Chile. También Federico quiere decirle a Ana María que la felicita, que qué labor tan hermosa la que ella está cumpliendo en este momento. Y definitivamente yo creo que la enseñanza que Ana María nos deja más grande es que hoy no basta con que las empresas tengan un producto de calidad. Sin la calidad no hay producto, pero no basta con eso. Definitivamente hoy las empresas que quieren penetrar en un mercado de forma rentable y sostenible necesitan tener la triada perfecta. Y cuando hablamos de la triada perfecta hablamos de empresas ambientalmente sostenibles, socialmente responsables y económicamente rentables. O sea, empresas con un propósito más trascendente que sólo la generación de dinero. Gracias.